hola hola cómo están bienvenidos a cupones y más tips el día de hoy les traigo la oferta que fui a realizar a la tienda de walgreens esta compra le doy el crédito a la señora mi mundo con mi mundo con cupones by lorena que ella compartió esta compra y fui y vine a realizarla y así fue como me salió está muy bien esta compra es con es gratis y con ganancia en los productos crees para niños hay un cupón de 9 dólares que pueden que pueden encontrar en la aplicación de walgreens en la compra de cuatro tienen que comprar cuatro para que ese cupón de 9 dólares se les aplique este producto cuesta 2.99 compran cuatro por cuatro son 11.96 verdad pero por cada dos que compre les van a regresar dos dólares o me regresaron cuatro dólares aquí dos dólares por esta y dos dólares por esto que entonces fueron 11.96 se me descontó el cupón perfectamente el de 9 dólares que ven aquí haciendo esta compra gratis y con una ganancia de un dólar porque me regresaron los cuatro dólares por haber comprado los cuatro productos o dos dólares por cada uno se me regresaron cuatro entonces fueron una ganancia de si costaban 11.98 9 dólares más cuatro son 13 dólares además a una ganancia de un dólar y centavos por esta compra que está súper bien verdad la siguiente oferta que realicé fue la de gilet todo lo hice junto para hacer una compra de 25 dólares y me dieran 5 dólares en gold walgreens cash que ahora le le dicen así este cuesta 12.99 como lo ven aquí hay un cupón en en la aplicación de wallwings que es de siete dólares ahí está como me se me descontó sin ningún problema y me regresaron una catalina de cuatro dólares por haber comprado este producto que es del png haciéndolo por si es de siete más cuatro son 11 dólares y cuesta a 12.99 haciéndolo por 1.99 este producto que está bien que en verdad su precio regular yo lo vi ahí como de 13 23 y algo y bueno están a no miren está a 16 su precio regular imagínense y nos sale a 1.99 que está súper bien las todas las canadas dry están a un dólar cada uno como les digo yo hice esta oferta para completar más de 25 dólares y me regresarán cinco dólares a walgreens cash entonces yo hice esta oferta fueron más de 25 dólares todos los cupones se aplicaron muy bien sólo utilicé una catalina de cuatro dólares y miren lo que me tocó pagar fueron 8 con 10 no incluyo los taxes porque los taxes en verdad cada estado es diferente y me regresaron 9 27 ok más la catalina de cuatro dólares eso pagué 8 10 más taxes y me regresaron 9 27 más las catalina de cuatro dólares que son 13 dólares que me regresaron por esta compra que yo creo que está súper bien porque sólo son cupones digitales a quiero aclarar aquí que yo pagué 8 con 10 porque utilicé una catalina de cuatro dólares pero pues me regresaron una catalina de cuatro dólares o sea que meso me fue súper bien en esta compra espero que la puedan realizar los que no salen gratis son estos ok dos dólares por cada dos que que compren compran cuatro se les aplica el cupón de nueve dólares automáticamente sin ningún problema y la regresan cuatro puntos a por haber comprado las cuatro lo que si lo más si solamente quieren hacer esta compra entonces les saldría gratis con un dólar y centavos de ganancias ok bueno otra oferta que yo también realicé estas bueno es es no regresa ningún punto no no este no hay cupón para este pero están tres por nueve dólares y pues ustedes pueden pagar con puntos o con catalina yo pagué con catalina pero se me hizo bien los compra por tres por nueve dólares y por sus pastas para los niños ok nos vemos a la próxima regalenme un like suscríbanse a mi canal si les gusta este contenido por favor déjenme saber déjenme en los comentarios gracias que pasen un feliz inicio de semana bye